¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 6 y 28 de la mañana 6 y 21 Con la luna en el este Buenos días Buenos días ¿Van despierto? Buenos días, buenos días Aquí está Negrito dormido todavía Y cantando Dimensión Costeña Vamos a A la isla Y este es ¿Qué? Diría Ambas No, Pinotepe No, Pinotepe No, Pinotepe Son tus ruidos No, no te vienes Dímelo pronto Para saber En estos momentos También se mira Los brillos de la luna ¿Dónde está saliendo al este? Pero contale ¿Qué cosa es? Hace un momento Que veníamos por el crucero Pasó algo maravilloso Cuando la luna sale Sale al este Y se oculta al oeste Pero Esta vez se está ocultando al este Está buscando el calorcito al sol Entonces Viene la mati Viene y dice ¿Cómo se mira el sol? Viene saliendo No, le dice Es a vivir la luna Entonces Allá viene y le digo No, lo que pasa Es la posición geográfica En que se está ocultando la luna No, pero sí que la luna Pero es que la luna está llena Aquí dice Y no es toda llena No, le digo Es la luna Es que está buscando el sol Para ver qué saca Total La mati Se creyó el cuento Y era el sol No, lo que estaba confundida Porque Pero caíste Pero caí Sí, caí, caí Entonces ahí está la luna Cuando en realidad está ¿Dónde está la luna? Allá Sí, aquí la cojo Sí, aquí la cojo No, lo盒 Allá